Buenas tardes amigas bienvenidos al canal de maricruz cocina fácil el día de hoy haremos una pastita de caracol acompañada con atún y varios ingredientes les paso los ingredientes a continuación 2 paquetitos de caracol 4 piezas de jitomate picado en cuadritos ojo amigas a este jitomate se les va a quitar la parte del medio son 2 cebollas medianas partidas picadas finamente 2 dientes de ajo aparte uno entero un chile serrano queso para gratinar al gusto cilantro al gusto 2 cucharadas de nor suiza pimienta 2 latas de elote 4 latas de atún 300 gramos de crema pasamos a la preparación en una cazuela echamos el ajo entero las dos cucharadas de nor suiza y vaciamos las dos los dejamos cocer por aproximadamente 15 a 20 minutos y ahorita regresamos ya que está nuestra pasta la ponemos a escurrir la dejamos en un escurridor lista para el sartén ponemos una cazuela a calentar con un poco de aceite como mi cazuela ya está precalentado le vamos a agregar el ajo y la cebolla 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 así inmediatamente vamos a agregar el jitomate le vamos a agregar el chile serrano le vamos a agregar el chile serrano el chile ya es al gusto de cada quien amigas eh ya es al gusto de cada quien cuando ya tengamos todo aquí agregamos pimienta al gusto ponemos sal para que se quise nuestra verdura revolvemos bueno amigas si ustedes estuvieron aquí el olor riquísimo del ajo le levanta el sabor a toda la comida revolvemos dejamos dos minutitos y revolvemos la pasta cuando ya empiece el jitomate a soltar su jugo vamos a vaciar nuestra pasta vamos a revolver y vamos a tapar por aproximadamente cinco minutos para que el jitomate termine de soltar su jugo y nuestra pasta agarre más un poquito más de suavidad ya pasaron unos dos minutitos entonces ahora si podemos vaciar el atún revolvemos un poco entonces si paseamos la crema como un plus a esta receta amigas yo les voy a agregar el elote esta pasta les puede ayudar en cualquier dieta eso si es ligera no es muy pesada y tiene mucha verdura y sobre todo proteína ya esta la crema ponemos a flama baja cuando empiece miren ya esta empezando a hervir le agregamos el queso y lo espolvoreamos le agregamos el eloco regamos un poco y le espolvoreamos nuestro cilantro así lo dejamos unos tres cinco minutos para que nuestro queso gratine recuerden alumbre baja dejamos alumbre baja muy bajita como pueden ver revolvemos el queso de abajo ya granitino tiene nada más que de inicio de sopa ahorita emplatamos y les muestro como queda miren nada más amigos como quedó deliciosa y muy antojable esta pasta acompañada con atún y varias verduritas la pueden acompañar con galletas tostaditas o así sola riquísima y recuerden esta pasta les sirve para su dieta ok si les gustó mi receta les agradecería un like para seguir subiendo más recetas a este canal que cambiamos de nombre amigas ahora se llama Maripruz Cocina Fácil ya después les hago un videito para decirles el porqué del cambio del nombre ok los espero aquí en mi canal y recuerden si les gustó mi receta por favor un like nos vemos en la próxima receta bye bye